¿Cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Este video es para las personas que no son residentes de los Estados Unidos, que viven en otros países como en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en México y que quieren comprar su casa en los Estados Unidos, que quieren invertir en la mejor economía del mundo y en el mejor estado, que es el estado de la Florida y específicamente aquí en la Florida Central. Tenemos un programa para extranjeros solamente, que es muy fácil. Usted solamente necesita su pasaporte, su visa de los Estados Unidos y un estado de cuenta donde tenga el dinero para dar el down payment. Ese programa tiene la ventaja de que le dan una tasa de interés preferencial, escúcheme bien, mejor que le están dando a los locales con los préstamos FHA. La tasa de interés que están ofreciendo en este momento es de 6%. Es una ventaja para usted, para una persona que no vive en los Estados Unidos, porque le da una capacidad de compra muchísimo mayor a la que tendría una persona que trabaja aquí en los Estados Unidos y que quiera comprar a través de un programa gubernamental su casa, como por ejemplo, con un programa FHA. El interés que están dando es 6% y está por debajo, escúchese bien, de lo que le dan a las personas que compran una casa con un préstamo FHA. ¿Usted quiere más información? Llámeme a Welty Reality al 321-977-2024 y con gusto le vamos a dar toda la asesoría. Dígale sí al sueño americano, porque sí se puede.